En esta formación nos vamos a centrar en un principio en la técnica básica de la kinesiología para poder utilizar esta herramienta como hilo de Ariadna, como hilo conductor y partiendo de esta base lo primero que vamos a hacer es aprender a manejar el sistema músculo esquelético, biomecánico y la capacidad del biofeedback de respuesta neuromuscular con todos sus aspectos de inicio básicos y fundamentales. La kinesiología es una forma de testaje o de comprobación de la funcionalidad orgánica y de los tejidos en general a través del sistema muscular voluntario. Algo que nos permite valorar el nivel energético y de salud de diferentes órganos, diferentes partes del organismo mediante un sencillo test de fuerza muscular. Las posibilidades para cualquier profesional de la salud son múltiples porque, por un lado, va a permitir la comprobación y exactitud de lo que se le plantea como idea filosófica o teórica dentro de su trabajo. Entonces, tanto el osteópata va a poder verificar si esas vértebras en un momento determinado son las que necesita tratar como de la misma manera un acupuntor o un homeópata que va a poder verificar a través de la fuerza muscular con exactitud si ese es el remedio que da más fuerza, que equilibra, que verifica, de alguna manera, un nivel mayor de salud.